Buenas noches familia de Morena Visión, en esta noche les pido que hagamos una plegaria juntos para pedir por todas las personas que no tienen un empleo, para que el Señor los bendiga y puedan encontrar uno pronto. Acompáñenme con esta hermosa oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, un día más está terminando y en esta noche yo me acerco hasta ti para decirte que mi vida es feliz gracias a tus cuidados y a tu constante compañía. Gracias Señor por haberme guiado a lo largo de esta jornada, por haberme mostrado el camino por el que debí avanzar y por haber sido tú sosteniendo mi mano e iluminando mis pasos. Gracias también por las hermosas bendiciones que me diste en este día, por la salud, el amor, la paz y por haber suplido todas mis necesidades. Amado Dios, en este instante me entrego a ti y te suplico que me des una noche tranquila. Te pido que visites mi hogar, que te quedes con nosotros y que permitas que en esta noche encontremos descanso para nuestros cuerpos y nuestra alma. Padre, es maravilloso experimentar la infinita misericordia que tú tienes conmigo y con mis seres queridos y por eso nos ponemos en tus benditas manos y nos aferramos a ti, porque con tu compañía todo siempre será mejor. Por favor mira nuestras vidas, nuestras necesidades y concédanos las peticiones de nuestro corazón. Te pido también que tu bendición y tus cuidados lleguen hasta todos los hogares del mundo. Dale salud a los enfermos, lleva tu paz a aquellos que están angustiados y socorre a los pobres y a aquellos que más necesiten de ti. Amado Dios, me iré a descansar seguro de tu amor y tu protección y mañana cuando los primeros rayos del sol anuncien la llegada de un nuevo día, me levantaré feliz y esperanzado para seguir dando lo mejor de mí y en tu poderoso nombre poder alcanzar todas mis metas y mis más grandes anhelos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tu Señor me haces vivir confiado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Yo soy el hermano Enrique. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. Gracias por ver el video.